Hola, hola, soy Padre Adam, hello, hello, llegando a todos ustedes con la buena nueva, la buena noticia del gran amor de Dios hacia cada uno de nosotros, el gran amor de Dios hacia ti. Sí, Dios te ama y te ama tanto que dio su vida por ti, porque no quería vivir sin ti. Pero cuando fui yo a Oaxaca, la primera vez fui con un grupo y en ese grupo estaban dos que también estaban aprendiendo el español y fuimos a un restaurante y ellas están en el restaurante y se equivocaron en ordenar la comida. Y llegó la mesera y ellas dijeron, nosotros queremos dos rancheros con huevos. Nosotros queremos dos rancheros con huevos. Querían huevos rancheros, obviamente. Y lo que yo quiero transmitirles a ustedes, la esencia de la presencia. Dios se hace presente para nosotros en la vida de nosotros, porque nosotros lo ocupamos. Y eso es lo que yo les quiero enseñar a ustedes, la necesidad de la presencia. No tanto de comprar, sino de estar presente. Ustedes han recibido los mismos golpes en su vida. Los han maldecido. Y siguen ustedes haciendo eso. Son malos. El esposo que no le presta atención a la esposa y dice, pero yo le doy comida, ropa. No, todo le doy. ¿Qué más le falta a mi vieja? Y la pobre deprimida, buscando consolación en el chisme book, en el Facebook, encontrando hombres chateando y luego le pone los cuernos. Y el hombre todo sorprendido. Pero le di todo, ¿no? No le diste nada. No solo del pan vive el hombre. Así viven ustedes. Trabajando doce horas. Le doy todo a mi hijo, ¿no? Tiene casa, tiene que comer todo, ¿no? Y luego el hijo drogadicto, pandillero. Y ustedes, fregándose en el trabajo. Es duro escuchar, pero es la pura verdad. ¿No les gusta? Yo sé, porque los estoy incomodando. Pero les di todo, todo les doy. No abrazan a los hijos. No los besan. El hombre llega a la casa. La esposa, ¿qué le dice? Volteate, vieja. Yo tengo que escuchar todo eso. Sin cariño. Sin nada. No solo del pan vive el hombre. Y nos dañamos. ¿Cuántos de ustedes dañados se siguen maldiciendo porque no han sido bendecidos? Por eso yo los estoy bendiciendo siempre. Con buenas palabras. Pero no nos gusta escuchar buenas palabras. Yo saludo a mi gente en mi parroquia con bonitas palabras. Buenos días, mis chulos. Mis amados. Los amo mucho. Besos y todo. Y todos. Buenos días. Este cura está bien zafado. No lo que muchos de ustedes están diciendo ahorita. ¿No? ¿Ah? ¿Y qué? Y luego van al concierto de la Paquita y ella sale ratas inmundas y todos los hombres allá. Paquita, te amo, Paquita. les gusta el dolor. Nos dañamos. No nos bendecimos. En el capítulo 7 del Evangelio de Juan al final de ese capítulo nosotros nos encontramos con los fariseos. Era la gente religiosa del día de nuestro Señor Jesucristo. En sus días todos los que estaban muy santuchos se creían muy muy religiosos y muy apegados al templo en otras palabras. Y ellos se encuentran juzgando a nuestro Señor Jesucristo. Lo están juzgando. Y están diciendo ese no puede ser un profeta porque está escrito en el Antiguo Testamento. o sea en las escrituras que un profeta no podía venir de Galilea. ¿Y quién viene a defender a nuestro Señor Jesucristo? Nicodemo. Y Nicodemo era también fariseo. No cuando viene la bola de los fariseos a juzgar a nuestro Señor Jesucristo. Nicodemo es parte de toda la bola. Y él lo defiende. ¿Y por qué lo defiende? Porque él pasó tiempo con nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que él fue durante la noche y pasó bien mucho tiempo conversando y escuchando a nuestro Señor Jesucristo. O sea se dio el tiempo de conocer a Jesús. Y cuando lo conoció también se dio cuenta de que nuestro Señor Jesucristo nació en Belén y que viene del linaje del rey David. Pero estos fariseos no se dieron tiempo de escuchar a Jesús. Solamente lo juzgaron por lo que hayan escuchado de él. De lo que decía la gente. No es así que hoy en día muchas de las personas dicen no. ¿Qué es lo que dice la gente? La gente me dijo así vivían ellos escuchando lo que decía la gente acerca de nuestro Señor Jesucristo sin darse el tiempo de escucharlo a él. Y en eso caemos nosotros también. Por eso nosotros también somos muy buenos fariseos hoy en día. No escuchamos a las personas sino juzgamos a las personas de lo que hayamos escuchado de ellos. juzgas a la persona que está divorciada juzga juzgas a la persona que está en la cárcel juzgas a la persona que está adicta a las drogas o alcohol o a lo que sea juzgas a los demás sin darte el tiempo de escucharlos de pasar tiempo con ellos y a eso nos llama la Biblia a darnos el tiempo de escuchar a las personas.